A fin de evitar que los transportistas tolerados invadan a rutas, la Dirección de Transporte del Ayuntamiento Benito Juárez, que encabeza Luis Miguel Ramírez Razo, realiza desde el lunes pasado un operativo en la cual han detenido nueve unidades más. El funcionario dijo que el reglamento al que ellos se sujetan le permite y los obliga a tener una vigilancia permanente del sistema de transporte, por lo que han montado un operativo de vigilancia para que se cumplan las rutas, frecuencias y horarios que deben detener las empresas. En este caso del transporte tolerado, pues lógicamente también la no inclusión de los vehículos a donde ellos no pueden estar circulando por falta de los permisos que corresponden. Reconoció que se montó el operativo permanente desde el rastro municipal hasta la estación de transferencia, ya que transportistas tolerados incursionaban en áreas fuera de su jurisdicción. Únicamente es para estar pidiéndoles a los operadores que no estén metiéndose a lo que es el centro de la ciudad. Ante este operativo que implementó el municipio, los transportistas tolerados consideraron que es un hostigamiento por parte de las autoridades, situación que Ramírez Razo descartó. No, no, de ninguna manera, digo, nosotros habíamos estado haciendo los monitoreos siempre, eso siempre se ha hecho. En base al problema que se suscitó, tuvimos que de alguna manera reforzar nada más la vigilancia. En la lente Víctor Álvarez y la información Renan Muguel para Notivision. Gracias. 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 Gracias.